Que como que me gustan los hombres Eh, bueno En verdad, en verdad, en verdad, en verdad Yo quiero uno Que lave, que planche, cocine Que friegue lo trate y que mi gusto lo adivine Te gusta Que importa de 20 o de 30 Lo único que importa es que me pague la renta Yo quiero uno Que lave, que planche, cocine Que friegue lo trate y que mi gusto lo adivine Te gusta Que importa de 20 o de 50 Lo único que importa es que me pague la cuenta Te gusta Te busca uno que esté así de cariñoso Que si yo salgo que no se ponga celoso Y que también le dé cariño a mi caldera Y que me tenga siempre llena la nevera Por la mañana me desayuno a la cama De vacaciones, de viaje pa' las Bahamas Y que me trate como la reina de España O como Obama trata a la primera dama Si me da de todo, me caso con él Si lo hace todo en la casa, soy su mujer Si me da de todo, me voy con él Si tú me acepto, soy su mujer Yo quiero uno Que lave, que planche, cocine Que friegue lo trate y que mi gusto lo adivine Te gusta Que importa de 20 o de 30 Lo único que importa es que me pague la renta Yo quiero uno Que lave, que planche, cocine Que friegue lo trate y que mi gusto lo adivine Que me gusta Que importa de 20 o 50 Lo único que importa es que me pague la cuenta Tú querías mi tía Con la rubia amarilla Te tengo por la orilla Y eso a ti te brilla Ven, abate tu vitilla Con la mami que brilla Pero yo soy la quemanilla Me voy a casar contigo Te voy a decir que sí Si tú cocinas, fiega la vi, trabaja pa' mí Yo hago un hombre así Para yo ser feliz Que si yo salgo embarazada Lo tenga por mí Si me da de todo Me caso con él Si lo hace todo en la casa Soy su mujer Si me da de todo Me voy con él Si tú me haces todo Soy tu mujer Yo quiero uno Que lave, que planche, cocine Que friegue lo trate y que mi gusto lo adivine Te gusta Que importa de 20 o de 30 Lo único que importa es que me pague la renta Yo quiero uno Que lave, que planche, cocine Que friegue lo trate y que mi gusto lo adivine Que la gusta Volta de 20 o 50 Lo único que importa es que me pague la cuenta Bueno mi amor Es que a mí me gustan así Los hombres machos, varones Que me fajen en la casa Y que me pongan mi cartera contenta Eh, me pueden enviar su currículo A mi Twitter La Materialista 1 La Materialista Hanunaki Genchi Produciendo Rompiendo récord Music A otro nivel Bien Y que me ha gustado Porque me gustan así Que me gustan así Y que me gustan así Que me gustan así Y que me gustan así Que me gustan así Y que me gustan así Y que me gustan así Que me gustan así Y 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 que me gustan así